Gracias a la gestión del movimiento antorchista, se dio inicio a la pavimentación de la calle Ignacio Allende en la colonia Álvaro Obregón, en Santiago Momoxpan. La obra consta de la pavimentación con concreto asfáltico de 1.609 metros cuadrados, que beneficiarán a cientos de personas que habitan la colonia y que transitan diariamente por la zona. Marcelo Medel, líder antorchista en la zona, explicó que después de 37 años lograron este gran avance en la colonia y que todo lo que hay lo han logrado a base de una intensa lucha a lo largo de los años. Y seguiremos trabajando de la mano con Antorcha Campesina porque es un grupo que realmente se preocupa por las colonias, por las juntas auxiliares más marginadas. Nosotros, los activistas, andamos viendo a la gente necesitada que realmente no los ha apoyado el gobierno. El banderazo de inicio de obra fue presidido por Paola Angón, presidenta municipal de San Pedro Cholula, quien se comprometió a trabajar para toda la población sin distinción de colores. Con información de Josué Damián, reportó para STV Itzel Ramón.